¡Ey, gato! ¡Esa es mi basura! ¡Fuera de ahí! ¿Qué? ¡Qué carita más adorable! ¡Y es tan suave! ¿Cómo te llamas? ¡Ya lo tengo! ¡Te llamarás Catico Asombroso! ¡Porque eso es lo que eres! ¡No nos vamos a quedar con ese gato! ¡Porfa! ¡Ni siquiera puedo verte! ¡Recuerda mi cirugía ocular! ¡Oh, chico! ¡Lo siento tanto por ti! ¡Porque es una monada! ¡Y no lo mona que es! ¡Oh! ¡Tienes razón! ¡Se siente suave! ¡Y extrañamente frío! ¡Vamos a llevarle a dar un paseo de prueba! ¿Y eso qué significa? ¡Quiere decir que las chicas adoran los gatos! ¡Gatos! 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 ¡Rojo! ¡Espérame! ¿Marcó? ¡Perrito! ¡Azul! ¡Mira! ¡Dos chicas justo a las 12! ¡Santo Dios! ¡Qué gatito más tierno! ¡Oh! ¡Mi corazón estalla de emoción! ¡Mi corazón estalla! ¡Oh, Dios! ¡Oh, mierda! ¡Rojo! ¿Qué pasó? ¡Oigo sirenas! ¡No oyes nada! ¿Eh? ¿Se encuentra bien? ¿Eh? ¿Se encuentra bien? ¡Espera! ¿No te importan las sirenas? ¿Y si miran a su izquierda verán? ¡Oh, no, tío! ¡Un desfile no! ¿Qué les dije de las mascotas en el departamento? ¡Señor Dingleberry, por favor, no lo mire! ¿Qué está pasando? ¿Señor Dingleberry? ¡Oh, no es nada! Solo acaba de lanzar un saco de patatas por las escaleras. ¡Ya sabes cómo le gustan las patatas! Acabo de escuchar el sonido de la muerte y el secreto. ¿Está todo bien? ¡Eres demasiado mono! ¡Demasiado mono para este mundo! ¡Tengo que destruirte! ¡Adiós! ¡Gatico asombroso! ¡A ver quién es el tonto que la coge! ¡Sí, sí, voy a... ¿Qué dijiste? ¡Oh, mierda!